Bueno, ¿ya lista doña Blanquita? Ya, ya estamos listas. Niño Gelson, ¿no le tiene miedo a las agujas? Es valiente, ¿va? Es que ha puesto inyecciones. Buen día. La Luchi cruzando las manos. ¿Está listo? Ya. Ya. Él no tiene miedo a las agujas. Qué valiente, ¿va? Sí. Se sacan sangre uno así como otro. No, él no llora. Yo no pienso que me duele. No, y a mí sí me duele. Ella es chillona, ¿va? Uno es bien chillón y miren los niños. Qué valientes, ¿va? Son bien valientes. A los niños que no les gusta. Ellos lloran. Ellos lloran, ajá. Sí. Ellos tienen miedo. Sí. Agua. Te ha recibido, mira. Te ha recibido. Qué bueno. No ha comido nada. No. No ha comido nada ni ha bebido. Agua sí puede tomar. Agua sí. Agua sí. Agua sí. Suficiente agua para que pase luego allá. Ajá. 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 Sí, porque también le van a hacer algún examen de orina. Ajá. No sabemos todavía. No hay que esperar bastante tiempo. Ajá. Ajá. Bueno. Entonces, el Jere también ya está aquí, ¿va? Sí, ya está ahí. Ya. Ya está terminando de grabar allá con los chicos. Y se viene para acá. Ajá. Sí. Porque él dice que también se va a ir. Y está bueno para que a la hora se le quede a él lo que le van a decir. Sí. Porque luego a uno no se le queda. A uno no se le queda. Ajá. 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 ¿Qué será que no se le queda a uno en la mente todo lo que le dicen? Ah, Dios. Ajá. Ajá. No tienes detentiva uno para... Sí. Sí. Para las cosas que le dicen. Sí. Sí. Y de paso vamos a pasar a la Luchi también. Ay, Dios. Esa que chagas. Ay, no como duele. Que le quiten la ronquera que carga. A ver qué podrán dar para esto. Para algún jarabe, digo yo. O la inyecta. O la inyecta. ¿La inyecta? ¿La inyecta? Ay, no. O vayas con trucha para que lo inyecten. ¡Ah, la inyecta! A ver, no te malea la champía. Ah, es mejor. Se va a poder ser hermosa que viene otra en Alquita. Ay, la cara de mi amor. Pero esto es como aquí. ¿Por el calor? Porque tiene orifen. Pero esto es de polvo. Del carro. Ah, pero aquí, ¿no? Aquí hay mucho calor. Sí. Pero es como en la mala. Doña Blanquita hace bastante calor en su casa. Sí. Sí, va. Y ahorita bajita. Ay, Dios. Estamos peleando. Peleando entre ellos. Y como toda es de lámina, siento yo que más empieja. Sí. Ajá. No hay árboles cerca, casi. Me imagino que en ese mangás ya está bien fresco. Ay, sí, allá sí. Está bueno. Sí. Entonces, ya preguntamos a Brian dónde llevaron al niño de la Elvia. Que ya le preguntó a Jerry. Ah, ¿también ya le preguntó? Ah, bueno. Ya le dijo. Sí, en el sanatorio San Rafael, pues. Ajá. Ahí dijo él. Sí. 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 Bueno, entonces, vámonos, pues. Vamos, doña Blanquita. Ajá. Luego que llegue ahí con nosotros. Sí, porque acá viando blog, creo que está en Jerry. Va, que sí. Ajá. Entonces, lo vamos a esperar y continuamos. Bueno, ahora sí se va al Jerry. ¿Listo va, Jerry? Sí, así es. Ya listo. Está bien, entonces. Vámonos, pues. Vamos. Bueno, entonces, ya llegamos. ¿Aquí era, Jerry? Sí, aquí. Ah, bueno. Sí, que allá estaba el otro sanatorio, pero es San José. Ah, este es San Rafael. Entonces, le digo yo al tío de que si los pasamos aquí, ve que ya ellos de plano ya le tienen más fe aquí. Sí, cabal, pues. Ya ve que la fe es grande y ya a la hora que... Sí. Aquí ya acertaron. Ajá. Deja de si lo traen aquí ya no. Sintió la mejoría, se mejoró más que todo. Sí, se mejoró, pues. Está bueno, Jerry. A ver. Entonces, este, nosotros vamos a esperar ya que ahí si no dejan grabar. No, no dejan. Ajá. Entonces, nosotros vamos a esperar acá o... Vamos a ver, según el tiempo que demore. ¿Me avisa o usted trae teléfono? Sí. Ah, va. O si no, yo le llamo. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Como por los exámenes. Vayan pues. Vamos. Vamos. Vaya está bien. Bueno, ahí se van Nosotros vamos a ver si Esperamos o nos vamos a hacer otras cosas Y de igual manera los venimos a traer Está lleno porque hay bastante Sí, hay bastante escar Ya El niño huerto ya salió del sanatorio Sí, ya Ya ahorita salimos Bueno ¿Qué le dijeron? Gracias, ya estamos contentos Porque no nos tienen nada Ah, bueno Sí, la verdad que ya nos dieron los exámenes ¿Qué le dijeron? Nos pasamos por acá Ajá, porque se va a escuchar mucho lo del carro Disculpa ahí, que se va a escuchar el ruido del carro Aquí están los exámenes Yo muy le entiendo a eso usted, pero Sí, allá El doctor me dijo que Lo que se le había recetado era lo que Nada más necesitaba, no tenía nada De los exámenes que le hicieron ¿Y de otra hoja qué le dijeron? Sí ¿De otra hoja qué le dijeron? ¿Qué le dijeron creatinina? ¿Cero punto ochenta y tres o no? ¿Qué fue? ¿Normal? ¿Y a que esa vez es una mamada? Porque si no le hubieran dicho que la tiene elevada Sí, ahí me dijeron que no era nada importante Lo que me dijeron que tenía infección intestinal Me dijeron Ah, infección Pero no es moderada Todavía me dijeron que no es Bueno Casi todos negativos ¿Hematología completa le hicieron? Sí ¿También se le hizo de la creatinina? Ajá Él dijo que no, pero yo le dije que sí Sí, de parásitos no hay nada Ajá, parásitos no tiene, solo le dijeron Él me dijo que hay infección intestinal Infectión intestinal ¿Y para eso es la medicina? Sí, aquí se le recetó ¿Sabes qué dice aquí? Vaya que les alcanzó para la medicina Sí Sí, alcanzó Fueron por todo lo que gastó ahorita Pero falta que comprar esta, mire ¿La de atrás? La primera La primera ¿No le alcanzó? No, es que bien Lo que pasa es que ahí no tienen ahorita Ajá Ah, serían otras farmacias Serían otras farmacias ¿Qué dice aquí? ¿Sabes usted? Nosotros no le entendemos ¿Pero sí le han notado nada y cada cuánto? Sí, le pedí que por favor Que me lo intentaran en los rasquitos de una vez Ah, en la cajita de ahí no lo puedo Ajá Entonces solo una medicina Es la que falta que comprar Y porque ahí no tienen Sí, sí, aquí va Está bueno Está bueno Que no fue mayor cosa Sí, gracias a Dios No fue mayor cosa la que tiene Pero sí tiene infección intestinal Pero no es nada grave Me dijo el doctor Sí, ya con La de vitamina está bien Ah, está bien Tiene bien las plaqueras No, como le llaman a ellos Ajá Cuando están bajos de vitamina Ajá Ajá, también las defensas Me imagino que ya está bien Sí, está bien Me dijeron Ah, bueno Sí, así me dijeron Está bien de vitamina Ya ven El dolor de los pies Igual como me dijeron Con mi nene también Que era lo normal Por el crecimiento Ellos siempre Como corren Y todo Ah, por eso Les agarra el olor De piel Te cansan más Ajá Entonces lo mismo Me dijeron Ya Ya comí barbales Y ahorita Y hoy queremos un pan Ah, sí Porque ya es tarde Ya es tarde Sí, todo el mediodía Así llegaron Y como lo que Después de los exámenes Y comida Sí, estuvo bien Porque se les va a poner Es muy serio Ah, sí Y ahí ven Y comida Sí Ajá Sí, porque los exámenes Son los que tardan más En dar los resultados Sí Y es lo que tardan Ajá Es que hay que esperar Hasta que salgan los resultados Ajá Y ahí todo es más fácil Sí, pero eso de los exámenes Es bastante necesario Porque así ellos miran Qué es Ajá Porque luego uno se Se toma cualquier pastilla Ajá El doctor le iba a hacer Solo tres exámenes Ajá Él le apuntó Porque se le explicó Lo que él Se quejaba Entonces se recitó O sea, mandó a hacer Tres exámenes Pero yo le dije Que no me hacía el favor De hacerle Mandarle a hacer También la creatinina Ajá Que no era lo más importante Va por los riñones Y todo Sí, ese ya fue Porque ese examen Donde quiera Es importante hacerlo Ajá Porque eso va a base De los riñones Ajá Entonces se le hizo También ese examen Serían cuatro exámenes Cuatro Ajá Cuatro Los que se le hizo A mi niña También Cuatro exámenes Los mismos Sí, lo mismo Se hicimos Sí Dios bendiga A la suscriptora Que mandó el dinero Para que uno Se pueda menear Porque si no No viene uno Al sanatorio Porque no hay dinero Imagínense Que sin dinero Uno que va a venir A hacer aquí Todo es pagado Pues consulta Y todo eso Nos paga Así que sí Gracias a ellas Que nos apoyaron Entonces ya se le hizo Los exámenes Al nene Entonces ahí Nosotros estamos Más contentos Y tranquilos ¿Verdad? Está bueno Gracias a usted También por venir A acompañar Va que el jere Tenía que hacer Allá en su En su casa Pero decidió Dejar ahí Un ratito Para venir aquí Con doña Blanca También Sí Sí Porque ahí sí Que uno Tiene que tener Apoyo de alguien Como yo le he dicho Que a veces Cuando Y sea con la compañía Que le hagan a uno Entonces uno ya Está conforme Y siente el apoyo De la persona Entonces yo Yo sé Y entiendo Que cuando no hay Quien por uno Se siente bastante Complicado Sí Entonces Sí No hay pena Yo lo dije Y te lo dije Y ha dicho a ella Pues de que cualquier Cualquier cosa Ella me avisara Pues de que había Una salida O algo Pues como yo he dicho Que lo principal Es la salud De uno Entonces Sí Como digo Con la ayuda De las personas Gracias a ellas Pudimos hacer Los exámenes Entonces Bendito sea Dios Y gracias a ustedes También que nos trajeron También Porque imagínense Que solo de carro También se tiene que pagar Y ustedes nos hicieron un favor No hay pena Así que nos ahorramos No hay pena Este Nos vamos a almorzar Doña Blanca Vamos Ya se van a almorzar Ustedes Ya No hay comido No hay Ya No habíamos desayunado Hasta que era poco No había desayunado ¿Qué? O sea que venían Los tres Los tres venían Ya aguanta una Aguanta una Aguanta Los tres No No lo dejan solo La compañera Levantar hambre Ay fue la gran Venían Los tres Diga y una Ay que sacaron sangre Le dolió Cuando uno es el brazo Mira que valiente No le dolió No le dolió Entre ardor Dolor Se siente Va que sí Ya si me han dicho Cuando uno se toca Así le ata No No me ha sacado sangre Ni una vez Yo porque he visto cuando Pero ya de ahí No me han sacado Ni una vez No sabe cómo está Su sangre entonces No A veces está mal No porque no se siente mal Va que sí Y solo Meten Y solo jalan rápido Se llena Ay sí Cómo se ve toda la sangre Ay no Vamos pues Vamos Vamos A ver qué comer Vengan Vengan Yo le voy a dar ¿Qué tal? ¿No? ¿No le voy a dar?